Para relajarme de tanto trabajo Claro ¿Y era hora? Claro Ay, ay, ay Solcito Comida Aire libre Aire libre Zonas verdes Zonas verdes Aries verdes Claro Hemos comido cuy Trucha Chicharrón Llega chicharrón De lechón Y para cerrar frutitas Frutas Pártame, pártame Grande Esa es, Oscar El local Es de tu barrio Es de tu ventaja Jajaja Y apaga una antena sin café César César, come Allá Allá Voy a apagar Esto Miren 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 Miren